Mis tesoros, mis amores del canal, gracias por acompañarme hoy en esta reseña que vamos a tener múltiple con los perfumes nuevos que ha lanzado Zara este 2024. Tenemos en otro video una estampida más reducida, más corta con el Peach Glow, sacamos también el Pistachio Infusion y otro con el nombre Fusion que no recuerdo. Pero en fin, hoy vamos a traer las cuatro rosas. ¡Ay! Tengo muchas cosas que decirles, que contar. Y además vamos a sacar Juicy Infusion que pasaron por aquí a recomendarme a ustedes. Yo siempre les hago caso. Y también las dos vainillas conocidas como Essential Vanilla y Angelic o Angelical. Dicho esto, señores, pónganse cómodos. Vamos a mover un poquito la cámara hacia acá y vamos a empezar. Por aquí están las cajas. Estas son las de las rosas. Cuestan 12,95 por 30 mililitros. Hay formatos más grandes también. Pueden mirarlos online, pero a mí me conviene más tener las de 30. Bueno, vamos a comenzar entonces hablando de las rosas. Y aquí hay varias que me impresionaron de manera muy positiva. Vamos a comenzar con una que yo dejé caer, rompí. Y ¿saben qué? El mejor indicador de que te gusta un perfume es que se te rompa el frasco y tú sigas añorando tener ese aroma en tu colección. Es exactamente lo que me ocurrió con Mystic Rose. Una rosa mística. Una rosa bastante así como oscurita, siniestra. Yo la siento especiada. Esta rosa es fantástica. Dice llevar blueberry o arándano. Ya saben, esta fruta del bosque. Lleva, por supuesto, rosa. Y también amberwood. Esta fragancia, yo les voy a decir, es fabulosa por el hecho de que te envuelve en su magia y de todas es la que más me dura. De todas las rosas, esta me dura 7, 8 horas fácilmente. En ropa y en piel también. Ahora bien, vamos a decir la verdad aquí. Son perfumes que cuestan 12,95. Seguramente que en un par de meses Sara los va a reducir y va a decir que cuestan 6,95. Prepárense para eso. Ahora mismo estamos pagando más, claro, por la exclusiva, por el lanzamiento que es reciente. Pero ya los van a bajar de precio. Y a ese precio, señores, ¿qué nos cuesta reaplicar? Aparte de que yo creo, no es por justificar lo injustificable. Pero si tú compras un perfume para gastarlo, úsalo. Entonces hay algunas aquí que hay que reaplicar después de 4 horas, más o menos. Puede ser después de 3 incluso. Bueno, hablamos de Mystic Rose. Esta rosa es fantástica, es muy, muy bonita, es seductora. Y yo siento que es oscura. O sea, que la puedes usar de noche. Yo siento en el secado que hay algo así como amaderado. Amaderado, un poquito como chispeante. Como si llevara pimienta negra esta fragancia en el secado. No sé por qué yo siento aquí una pimienta que no ha sido registrada. Pero ya saben que dice rosa, blueberry y destela. Yo diría que es una también de las que más proyecta. No vamos a hablar aquí en ninguno de los casos de tumba gobierno. Bueno, porque ya sabemos que Zara no aplica mucho la fuerza, la potencia en sus perfumes. Pero sí siento que esta me dura y me proyecta más que las demás. Ojo con Mystic Rose. Rosa mística. Creo que es muy bonita. Es mi favorita. No, pero merece mucho la pena. Y creo que está entre las 4 en la posición número 2. O sea, que tengo otra que me gusta más, pero esta no se queda atrás. Ya saben, se me cayó el frasco y la volví a pedir. Sí, así de intensa soy yo. Bueno, vamos a continuar con rosa sin sea. Vamos a echarla en el papelito. Tenemos aquí notas de lichi, rosa, praliné. Y no sé por qué han obviado la parte almizcle. Yo siento aquí, honestamente, en esta rosa, hasta algo frutal como de pomelo o toronja. No sé, en la salida por lo menos. Pero dicen ellos que es lichi. Vamos a creerles, ¿eh? Vamos a creerles que lleva lichi, el perfume, y que no hay toronja por ninguna par. Yo siento una toronjita aquí. Y en el secado sale algo limpio. Es una rosa muy suave, es una rosa sincera, que te va a decir, mira, yo no duro más de dos horas y media. O sea, es muy, muy poco duradera, poco longeva, como le quieras llamar. A mi entender, es de las que menos me gustan. La siento como una rosa bastante lineal. No tiene mucho cambio. O sea, no genera otra cosa más que lo que tienes en la salida. El secado, como les digo, es bastante limpio. Si te gustan los perfumes suaves, con la nota de rosa, almizclados, te va a encantar. Con ese toque frutal que dice llevar de lichi, que para mí, repito, es más un toque como cítrico de toronja. Bueno, en fin. Ya les dije que esta tiene muy poca proyección. Si eres incluso enfermera o enfermero, trabajas con gente muy de cerca. No te preocupes, que eso no va a molestar a nadie. Y llévatelo en el bolso o la cartera, porque vas a tener que reaplicarla. O sea, dura muy poco en mí. Puede ser que en ti dure más. Déjame saber cómo te ha ido con ella. Para que también los demás, aquí debajo en los comentarios, se enteren de las diferentes experiencias. Que lo que yo traigo por aquí, como siempre digo y lo reitero, no es palabra sagrada. Vamos a continuar con C'est la rose. C'est la rose está por aquí. ¿Ven el packaging? La caja nos pone que es una rosa que lleva madera de Gaillac y que lleva también pimienta rosa y toques amaderados. Y son maderas muy bonitas, muy finas. Este perfume para mí tiene un aire vintage. Tiene un aire de un perfume que anda por ahí de Pierre Cardin. Es barato, es bastante barato. No sé, yo le siento aires como de esas rosas. Yo creo que aquí sí que dijeron precisamente lo que lleva la fragancia. No me sale ninguna otra nota que no sea rosa, madera y pimienta rosa, por cierto. Rosa, rosa, rosa. Bueno, este perfume tiene esos aires vintage, pero no quiero decir que se comporta como un perfume de la vieja guardia. O sea, te voy a ser sincera. Este me dura como más o menos, diría que entre 4 y 5 horas. Una proyección muy discreta, mediana, pero es un aroma que a mucha gente creo que le va a gustar. Porque las rosas amaderadas con ese toque especiado gustan, tienden a gustar. La última es la mejor de todas. Es la que más me cautivó realmente y es la rose temerea. Rosa temeraria. Esta sería mi número 1. La número 2 ya saben que es Mystic Rose. Las otras dos se quedan ya peleándose. Se están rifando el puesto número 3. Pero esta, la rosa temeraria, es una rosa tan bonita. Lleva néctar de cereza. También dice llevar ciruela. Es una nota que no me gusta demasiado a veces cuando es muy prominente, pero aquí está súper bien mezclada. También lleva maderas. Maderas místicas. Yo diría que es una rosa muy bonita. Es una rosa afrutada. Hay gente que ha hablado del delín exclusivo aquí. Yo digo que no. Que puede ser que tenga aires con ese toque azucarado, vainillado que ofrece. Pero yo diría que no, que es muy original. Y eso siempre lo aplaudo y lo pondero cuando tengo que ponderarlo. Cuando hay una fragancia que yo digo, wow, qué bonita, qué original, auténtica me parece. Ahí está. Ahora, en primera posición, la rosa temeraria, rosa temeraria. Una cosa sí les voy a decir es que esta también necesita ser reaplicada después de unas cuantas horitas. Entonces, yo me la he hecho chac, 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 pero recurro. Hagan un layering que he practicado ya y que me ha dejado anonadada, enamorada. Ponerme el delina exclusivo. No se pasen de contentones con el delina o de contentonas. Pónganse dos sprays del delina exclusivo y luego se echan cuatro o cinco de este. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! ¡Rolling my eyes! O sea, esto fue una cosa fenomenal. Fuegos artificiales para que su rosa temeraria les dure muchísimo más. Pero puedes llevarlo y reaplicarlo durante el día porque es un aroma tan rico. Es una cereza aquí, néctar, con ese toque dulcito, azucarado, de la ciruela y ya tienes el fondo. ¡Qué diverso con esas maderas! Y no son maderas amargas, son maderas dulces. Entonces, todo aquí para mí representa un sueño. La que más me gusta sería esta que ven en pantalla. Ya ven que la tapa tiene también un color así como burdeos, un color vino precioso. Vamos a pasar a Juicy Infusion, que es otro frutal que me sorprendió, señores, para bien. Es un perfume muy jugoso, frutal, con aires semicítricos en la salida. Tienes pera. En esta fusión también tenemos grosellas negras y dice también llevar jazmín. Yo no siento tanto las grosellas. La pera hace la magia en esta fusión. Yo me atrevería a decir que siento como mango aquí, frutita de la pasión. Hay como un cóctel de frutas aquí tropicales. No solamente frutas del bosque, como son las grosellas negras, sino que tenemos aquí algo más como tropical. Y la pera, que no es tropical, pero es dulce y me encanta en la fragancia. Este perfume, pues, tiene una estela también muy decente, muy moderada. No vas a molestar a nadie, lo puedes usar para irte a trabajar, incluso si vas a la universidad, algún curso por ahí, una escuela, de esto, de aquello, un cubículo, un trabajo. No vas a... Es que te digo, no vas a marear, no vas a fumigar. Lo puedes reaplicar también tras el paso de cuatro o cinco horas. Dura, pero muy a ras de piel. O sea, dura más, quizás seis, siete horas, pero muy a ras de piel. Y siento la necesidad también de reaplicar esta fragancia. Yo creo que las voy a agotar todas. Con las que me quede, creo que se van un par de rosas de aquí. No sé, no lo sé. No quiero decir nada. Bueno, también contarles, antes de pasar a las vainillas, que mucha gente me ha preguntado por Instagram si las rosas temerarias se parecen al Carmina de Creed. Porque el Carmina dice llevar también cereza y algunas rositas. No, no se parece a este. Este es más oscuro. Este es más pesado. Yo siento aquí como mirra. Siento muchas rosas. Una rosa pesada aquí con cereza. La cereza es como ácida, pero a la vez se oscurece a medida que va evolucionando, porque esta tiene muchos matices. Y de fondo yo siento aquí como una mirra o incluso incienso. Es una rosa un poco más oscura, más nocturna. Muy, muy sensual. Y es heavy. Esto es heavy. Pesado, señores. Vamos a hablar claro. Central Vanilla, la sensual. Que mucha gente está interesada, anda curiosa por saber qué tal es Central Vanilla. Central, disculpen. Central Vanilla. Vamos a ver las notas que pone aquí. Las notas. Uh, ja, ja, ja. Me río de janeiro. Vaya silvestres, lavanda, rosa, bergamota, vainilla de Madagascar. Guay, guay, guay. Lavanda, no. Heliotropo, lavanda, ámbar, sándalo. Hay un reguero de notas aquí, en Fragrática, para esta fusión. Para mí, la puedo resumir en tres palabras. Eilish de Billie Eilish. En igualita. Es pim pum. No le dejaron una cucharada a la imaginación. No, señores. Aquí es Eilish. Si lo tienes, el de Eilish, y no quieres duplicar, no quieres tener el mismo ADN, por favor, no la compres, porque es igualita. Y a mí, ya me basta con tener la de Eilish. Esta yo la voy a vender, o la voy a regalar, pero no me voy a quedar con ella, porque es un ADN que encuentro, con todo respeto, aburrido. Esto es lineal. Es una fragancia que así como sale, azúcar, vainilla, poquito de cacao, vainilla, vainilla y vainilla. No tiene matices, no me ofrece nada más. Se queda igual, es lineal. Entonces, a mí no me gusta esta vainilla. Es como el Nebras también, de la Tafa. Así que nada, mis amores, vamos a concluir con esta que sí que me gustó más y me quedo con ella. Es la Angelical, Angelic Vanilla. Esta vainilla me pareció sumamente interesante. Las notas que dice llevar son, aparte de la vainilla, haba tonka y arroz. Aquí lo pone en la caja. Yo les voy a ser muy sincera, cuando yo lo lié por primera vez, dije, qué bonita vainilla. Tiene un aire como balsámico, tiene un aire atalcado limpio, suave, es delicada. Me gusta. Incluso podría decir que es unisex, pero, pero, les voy a dar referencias para que sepan por qué línea se va este perfume. Se va por el Gentle Fluidity Gold de la casa de mi primo, Francis Couchon. Me son Francis Couchon, que ya dejamos esa confianza, ese abuso de confianza, diciéndole Pancho, Pancho K. Francis Couchon se parece esta, tiene aires. ¿Es idéntica? No, porque yo creo que aquí, con el arroz, hicieron, no sé, una menéutica interesante. A mí me encanta, me gusta, se queda en mi colección. También es de esas que te van a durar muy poco, tienes que combinarlas con otra cosa, es muy bonita. Pero es preciosa, a mí no me importa, no me importa nada. Reaplicarla. Hay que reaplicarla después de 3, 4 horas, sí que sí. Pero yo creo que este frasco fácilmente lo podría agotar, porque es de esas vainillas que me gustan, tipo Oduel de Diptyque, que también tenemos por aquí. Hemos sacado en otros videos, en innumerables ocasiones, porque me encanta. Me fascina que la vainilla tenga esos toques tan diversos. Yo podría también aquí unas vallas de enebro. No sé por qué, siento como unas vallas aquí. Bueno, nada señores, estoy contenta con lo que he descubierto. No han sido fragancias súper duraderas, con un estelómetro, pero han sido muy interesantes en su mayoría. Ya tengo varias favoritas entre el video anterior y este, sacaría como 5 o 6 que me encantan. Lo cual es una, o sea, es una cifra interesante. Cuando el perfume de Zara se trata, debemos explorar, porque hay opciones que sí, como todo en la vida, y hay opciones que no. Pero fue muy interesante hacer este descubrimiento. Y estoy contenta de compartir estos perfumes con ustedes. Si se me escapó algo, algún detalle, déjenme por favor en sus comentarios qué les interesa saber. Pero nada, eso ha sido todo por hoy. Dedito arriba si te gustó este video de hoy, si lo disfrutaste. Y ya será hasta el próximo sábado que tenemos, creo, sin falta, con Dios delante. La bandeja del mes de marzo. Un beso a todos. Suscríbete si llegaste hoy y se te cae bien. Dedito arriba. Y hasta entonces, si Dios quiere.